Lente Regional, noticias y opinión. Alfeiro, ¿cuál es la actividad que estamos haciendo el día de hoy? Y sobre todo, ¿qué queremos en la ciudadanía para que mantengamos estos espacios limpios? Bueno, muy buen día, querida Jenny. Desde el Círculo Internacional de Auxiliadores Técnicos, SINADCA, buscamos hacer cultura de prevención. Y entre la cultura de prevención del riesgo del desastre y de desacer jornada de limpieza, jornada también de desimilación. Y me preocupa de gran manera que este espacio aquí del Divino Niño, frente a la zona rosa, lo aprovechan no solo para disfrutar, sino que están dañando vidrio, están dañando botellas, están dejando circunstancias de aspecto que no pueden generar emergencias de tipo médica. Es importante hacer acción social, esparcirnos, relajarnos, pero por favor, pidemos los espacios, no arrojemos basura. Hay algo que yo empiezo a decir, mire, somos 150 mil florencianos. Si cada florenciano bota una bolsita de papel al día en la calle, son 150 mil bolsitas de papel. Y si lo acumulamos por un año, ¿cuántas bolsas de papel tenemos? Sería una sábana tan grande como para arropar a Florencia y hasta más. Y si lo ponemos desde esa proyección, todas esas bolsas de basura son las que se están yendo a los sistemas de drenaje y alcantarillado y nos están generando taponamiento y obstrucción de alcantarillados, generando inundaciones. Entonces hay que tener cultura de prevención. Bueno, entonces estas son nuestras recomendaciones y estaremos en más lugares de nuestro pello Florencia y le invitamos a las empresas recolectoras de basuras que nos recojan, porque hoy hemos acabado con unas 10, 20 bolsas para que también nos hagan en la recolección de estas bolsas y a ustedes, ciudadanía, que nos entrelacemos de las manos para cuidar el medio ambiente y también el cuidado de los animales. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.